Por la Costa Verde de Norte a Sur se dará cuenta que siempre se arma un tráfico terrible en la subida de Armendariz porque tiene que dar una vuelta en U, pero eso parece que va a quedar solucionado por este viaducto que se va a construir, que va a unir una vía de la Costa Verde y ya no va a ser así. Vean ustedes cómo va a levantar por encima y nos va a llevar hacia la subida. Esta es la animación que ha sido creada para mostrar lo que se espera a Libia, esta congestión que señala Mabel. Salir de la Costa Verde hacia el distrito de Barranco de una forma mucho más rápida. Jesús Noriega se encuentra con un representante de la Municipalidad de Lima y nos da más detalles de esta mega obra. Jesús. Así es, es una buena noticia para todos los conductores que transitan a diario y sobre todo en horas punta por la Costa Verde. Cualquiera conoce porque de norte a sur se demoran hasta por una hora en llegar hacia la zona sur de Lima y desde unos meses este gran viaducto Armendariz que ya iniciaron las obras va a lograr una curva, así como nos vemos nosotros, en dirección hacia la vía expresa para que nos dé más detalles de las imágenes impresionantes que ustedes están viendo el 3D. Tengo a mi costado al gerente de Infraestructura Vial de MAPE, Carlos Briga, que nos va a dar los detalles. Ya se iniciaron las obras, esto va a aliviar un montón a la gente que pasa por aquí en horas punta. Sí, naturalmente, porque el viaducto está orientado, digamos, a canalizar el tráfico que viene del norte por la Costa Verde hacia la quebrada de Armendariz. Con esto integramos, digamos, viene a ser un eje de interconexión entre la vía expresa del Paseo de la República y la vía expresa de la Costa Verde. Todo este flujo de tráfico que antes prácticamente tenía que circular hasta Barranco, girar, digamos, en condiciones extremas, digamos, de lentitud, ahora va a ser canalizado a través de este viaducto que tiene una extensión desde su inicio hasta el punto de entrega de un kilómetro. Es una obra de infraestructura de alta ingeniería, cimentaciones efectuadas con pilotaje y una estructura bastante esbelta que va a integrar, digamos, el espacio urbano en esta zona importante de la Costa Verde. Los conductores que están viendo ese enlace, ¿podría decirles si es que en algún momento se van a paralizar algunos carriles? ¿De qué manera van a construir ese viaducto durante la mañana, durante la noche? Bueno, en realidad, como en todas las obras que se están desarrollando, porque este es un proyecto copal, nosotros estamos trabajando en doble turno, tanto diurno como nocturno, para acelerar, digamos, los plazos y los términos de ejecución. La obra está prevista para ejecutarse en 270 días. Su costo es de 49 millones de soles, integrado, digamos, con la inversión de interferencias y otras obras. ¿Cómo va a molestar a todos los conductores que vienen por esta vía en horas punta? ¿Va el trabajo paralelo y cualquiera pudiera pasar por acá sin ningún inconveniente? Sí, en absoluto. En realidad, las restricciones de circulación que van a hacerse son mínimas, ¿no? Porque estamos trabajando fundamentalmente sobre zonas centrales y sobre zonas laterales, ¿no? En el extremo reduciremos, digamos, posiblemente por algún tiempo, mientras se hace en la parte de cimentaciones, un canal en la parte de subida, ¿no? En la zona norte, mayormente no, porque estamos trabajando en la zona central. Gracias, entonces, las obras ya se iniciaron. Esta semana tendremos un nuevo viaducto llamado Armendariz, sobre todo para estos 3.000 a 3.500 conductoras que todos los días, pues, tienen un caos en la cabeza porque no logran ingresar directamente a sus oficinas o casas. Mirafel, si barranco, es una obra para ustedes. Bien, muchísimas gracias. Es una obra para toda la ciudad, en realidad, y que se enmarca en todas las obras que se tienen que hacer en, digamos, pre-llegada de los Juegos Panamericanos, ¿no? Porque hay un plan de infraestructura que está relacionado a los Juegos Panamericanos que se van a jugar aquí en Lima el 2019. Muchísimas gracias por la información.